como están bienvenidos a un nuevo vídeo y si chicos como pudieron ver en el título vamos a estar reaccionando al álbum profundo de G en esta ocasión el tema número uno indomable así que ya mismo comenzamos con este videazo de todos los temas de G son videazos yo no soy de lujos ni ferraris mi pasión tan solo es una mi familia y mis palabras son mi gran fortuna yo no sueño con mansiones ni con coches de alta gama mi mayor tesoro es la conciencia tranquila en la cama mi vida no es como una telas de christopher nolan mi vida es más bien un corton blanco y negro de almodóvar en mi vida no hay pistolas ni drogas mi vida es tocar el alma de la gente que se siente sola canto al no 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 tremendo 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 empezó a full y es que literal tus temas te llegan es puro sentimiento al viento y a las olas al pueblo y a las personas me mueven los sentimientos no oloró ni las coronas soy de los que se enamoran aunque el corazón le rompan porque cuando queda amor que dar al final se perdona de los que no abandonan incluso si me traicionan caer y levantarme es mi única banda sonora amo a quien se emociona no al gracioso que hace bromas prefiero morir hoy mismo que vivir en coma más de rap que de baladas más de nash que de bandaga más de izquierda que la zurda de leo messi en la jugada ni de gucci ni de prada visto el grito de la grada soy el himno de la gente porque nadie apuesta nada y seguiré luchando a golpe de espada por amor y no por fama yo hablo claro ya la cara puedes verlo mi mirada de los que más odio guarda y a la vez el que más ama no temo al fuego porque soy la llama y voy a arder a morir si es necesario si la muerte quiere verme que lo haga en el escenario este es mi cáncer y lo sé que se entere todo el barrio la música hace que muera y a la vez que siga en pie y aunque mi cuerpo perezca mi alma volverá a nacer las respuestas las del tiempo no los dioses de la fe tal vez sea la hora del cambio donde el mal no vence al bien tal vez el mundo me olvide pero siempre seré y sé que sigo siendo el rey conquistaré hoy no chabón mal es que a ver es imposible olvidar a sus letras son espectaculares son únicas no olvides que una serpiente si quieren huye leones pienso dejarme la piel plasmándolo en canciones derrotando a mis fantasmas y a todas mis depresiones siempre le eché cojones yo construyo mis castillos paso a paso ladrillo ladrillo solo sin peones mi mundo es en blanco y negro quedaros con los colores mataros por la portada las fotos y los millones yo no compito con nadie compito conmigo mismo entre mi oscuridad y mi luda y cien mil abismos pero yo vine a vencer dile es que no me rindo que el dolor ayuda a ser y ya es parte de mi organismo y el más fuerte de los vientos podrá hacer que me dobleguen y la tormenta más fría ni la más profunda nieve ni la montaña más alta impedirá que arriba llegue nunca pierda quien fracasa pierde quien jamás se atreve diles que miren al cielo cuando quieran encontrarme que se traguen su dinero cuando no puedan comprarme diles que no soy el mismo que ahora me siento imparable aunque me juzguen o me insulten no van a poder callarme porque ahora soy indomable por favor por dios no sabía es que no decía nada tampoco dejé guau no chau un cuento así que la escuchaba la extrañaba eso son son increíbles los dos juntos que si ayer yo fui el más débil hoy seré el más grande hoy me siento renovado y más seguro que antes hoy se abre un nuevo camino que me empuja hacia adelante por la vida y por los sueños no voy a dejar que los miedos me aparten se que me senti invisible pero ahora soy un gigante que la muerte es para siempre pero la vida un instante si luchas contra mí solo yo soy mi contrincanto y desperté con un propósito saltar la voz para que el mundo cambie brutal hermano empezamos con un tema bomba cual ha dejado un mensaje muy bueno voy a dejar que los miedos me aparten es que realmente sus temas te cambian los pensamientos no me super encantó me super encantó y ahí es el final de gema fue brutal no me lo esperaba sé qué tengo para decir de ese chicos es que él lo dice todo me super encantó empezamos con una bomba y no me quiero imaginar lo que va a seguir lo que va a ser esto nosotros nos volvemos a encontrar en el segundo tema de ese pero hasta entonces no deje de sonreír y disfrutar la vida bye si ustedes me dieron desconcentrada fue por culpa de ella parre y